En Cuba se tortura, en Cuba se tortura y en Cuba se tortura. ¿Que le han dado golpes? No, 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 pero que no hay que permitírselo. No, pero digo que si le han dado golpes, no hay que dar golpes. Porque él no le da mucho golpes. No, 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 aquí no hay que darle golpes absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. Lo que es, por supuesto, es que habría dado mantener aquí una disciplina. ¿Usted escucha algún escándalo, algún agubiador en este momento? No, 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 normalmente se mantiene así. Y tiene que ser así, con una disciplina. No, la mía, la mía sí le gusta por la mentira, porque... ¿Cómo es el compañero que ella viniera así? Le dijeron que no, váyanse para su casa que ya mañana él va a estar con él. ¿Cuál era la mentira entonces? Háblenme claro porque... Usted me dijo, estamos determinando el caso, que eran las 72 horas, que eso fue en el día de jueves. Estamos determinando el caso para definir. Se supone que antes, entiendas, se definía. ¿Y por qué hoy? Oye, pasé un día por el medio y ya nosotros vinimos hoy y todavía no se ha definido el caso. No, pero todavía no. Pero todavía no. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya sé yo, sé yo. Porque si no cuando está en el mismo dilema, volvemos atrás, volvemos adelante. El proceso investigativo, miren, tiene un término de 60 días. Sí. El proceso investigativo, el proceso investigativo completo. Tiene un término de 60 días que uno puede provocar o lo puede aportar independientemente de cómo se determinen las cosas. Si él no favorece ese proceso, por supuesto que el proceso se va a ligar y se va a demorar. Y es lo que nosotros decimos en el mismo... Pero ahora usted le ha llegado un texto que según usted no ha colaborado. Según usted, usted ya tiene la declaración de chofer de la guagua, de lo que viene en la guagua, del supuesto acusador que después sabe de tremenda infamia. Pues tú te quieres que él le diga una versión a la cual yo te conozco, ¿entiendes? No, pero no, yo no conozco su versión, si él no le hizo nada. Ah, pero usted me acaba de decir que ya usted sabe. ¿A usted no se lo trajo? A usted no se lo trajo a él, ya usted no sabe lo que... Mire, olvídese. De lo que has dicho de lo demás. Lo demás, el dicho de lo demás. Ya todas las informaciones... No, 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 no. Yo creo que es Santiago lo que trajo en el mismo. Ah, pero entonces usted tiene que verle traído todas las informaciones y ellos deberían... Mire, 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 mire. Las cuestiones de las informaciones son únicamente nuestras. Lo que tramitamos nosotros nuestros es el responso. Entonces, vamos a hacer este caso para que se termine la actividad de 40 segundos. ¿Ok? Que a este desgraciado lo habían torturado, lo estaban orzando, lo pusieron con el detenido que tiene que han matado, que llevan 20 años chau con asesinos, le pusieron las esposas, lo estaban orzando, le cayeron a golpes. Fue una masacre lo que le hicieron. Vaya, no tengo palabras, ¿cómo decir todos los que los jovenastos le hicieron a mi hermano? Pero que lo sepa la Unión Patriótica de Cuba que a partir de hoy, Robillán Álvarez de Soler y la familia está apoyando a la UNPACU y vamos a ir hasta donde haya que ir y vamos a llegar hasta el final. Donde haya que plantarse nos vamos a plantar. Que eso no sepa el mundo y que lo sepa el Castro y el Raúl, si tiene que saberlo. Que nosotros vamos a estar ahí hasta el final. Porque esa tortura que le hicieron a mi hermano, se decía que aquí en Cuba no se es torturada. Y si se tortura, se hace la asquerosidad de con los seres humanos. Pero esta la van a pagar. Y a partir de ahora se van a lamentar de todo lo que vamos a hacer. Porque nos vamos a plantar donde haya que plantar. Los familiares de Robillán Álvarez y Rubi Landis acaban de regresar de Santiago de Cuba y están muy dolidos, están sufriendo muchísimo por las condiciones en que encontraron a estos dos activistas. Aquí con nosotros la madre de Robillán Álvarez, una hermana de Robillán Álvarez, la esposa de Rubi Landis, otra hermana acá a mi izquierda de Robillán Álvarez y Karina Quintana, destacada miembro de la Unión Patriótica de Cuba, que fue a acompañarles. Después, situaciones muy complejas ahí, muy difíciles para poder ver a ambos detenidos, salieron de allí horrorizadas por la cantidad de golpes y las torturas que los agentes allí, los carceleros, están protagonizando en las personas de estos dos valientes jóvenes del municipio de Meía. Señora, dígame su nombre. Vignora Renzo Belcandón. Usted pudo ver hoy a su hijo de Robillán. ¿En qué condiciones lo vio? En una condición pésima, que yo jamás en la vida pensé que aquí en Cuba se iba a hacer eso. En las condiciones, ya le digo que es pésima, pésima. Se le ven los golpes, agolpeado, aganchado, enojo, que aquello es criminal. Bueno, increíble, porque lo cogieron por el cuello y otro le daba golpes. Uno se le daba golpes y otro le daba golpes. Le pusieron a la esposa bien aprensada, que aquello fue, bueno, yo lo vi. La expresión de nada, la huella es invisible. ¿Qué ojo le dio a usted en muy mala condición? Al izquierdo. Al izquierdo. Al izquierdo, increíble, increíble. Ya le digo que lo que yo vi, yo jamás en la vida pensé que aquí en Cuba se hiciera eso. Voy a hacer porque es una infamia y lo que han levantado en una calunia por el tal prudencio ese que yo quisiera saber quién es ese desgraciado. Está en huelga de hambre, Reina. Está en huelga de hambre. Y quiere comer por los golpes que tiene también, porque está hinchado, tiene la garganta hinchada. Yo jamás pensé. Me sentí tan mal que empecé a gritar porque pensé que cuando llegara me iba a encontrar con mi hermano normal como... Pero no, cuando llegué lo vi tan agolpeado que casi no podía hablar, le pedí que me hablara un poquito más alto porque no lo escuchaba. Y me dijo, no te preocupes, que yo soy un hombre y dile a José Daniel y a Bolaño de que yo voy a estar firme, que yo voy a estar firme, para lo que sea, y que yo estoy plantada y que voy a seguir adelante porque como yo no cometí ningún delito, yo voy a estar aquí hasta el final. El agolpeado, las manos, le apretaron a la esposa, con los muertones, el cuello. Me dijo, mi hermana, aquí lo que es, son torturadores, son unos croninales. Rubilandi cuando lo vi, ellos se acabaron, se dieron el lujo del siglo para buscarlo. Cuando Rubilandi lo vi, estaba con toda la ropa rota, lleno de golpes, de pichones, la narca, se le ve la cara hinchada, toda la verdad, que no puede casi ni hablar. Me cuenta él que lo han cambiado de celda. Lo han puesto con personas de baja pagaña que han matado. Dicen ellos que no den golpes, pero ellos sí lo hacen y masacran también a todos los presos y con esposa, porque dicen que y con esposa le dan golpes. Le dan golpes. Yo sí digo que aquí en Cuba se tortura, que se tortura y se tortura, aquí en Cuba se tortura, se da golpes y se tortura, porque eso sí lo grité allí bastante para que lo supieran todos los oficiales. En Cuba se tortura, en Cuba se tortura y en Cuba se tortura.